Entonces el episodio no va sobre, no quiere decir que la parte de las creencias sea condicionante para conectar con el corazón salvaje del perro según mi historia, ¿vale? Desde la dimensión espiritual o esencial, no, ¿vale? Eso sería un enfoque erróneo si compras el episodio y quieres aplicar el conocimiento desde ese lado de Nova por ahí, pero si lo compras y lo que lo utilizas para tener un acceso cualitativo una vez has conectado a través de episodios clave como es el primero, el análisis del secreto de Vicky, más el feedback de mi historia de este episodio a través de estas dos historias, incluyendo la mía, Así que te aporta el cómo conectar.